A partir del 9 de agosto, todas las personas naturales cuyos ingresos en el año 2016 hayan superado los 42 millones de pesos, están obligados a declarar renta. El impuesto de renta se genera sobre los ingresos que tengan los contribuyentes durante el año inmediatamente anterior. Para la liquidación de este impuesto, también se tiene en cuenta el patrimonio, compras en efectivo y tarjetas de crédito y consignaciones bancarias. Lo deben presentar con algunas de las siguientes condiciones. Uno, un patrimonio con un valor superior a 133 millones 868 mil pesos, que tengan ingresos brutos superiores a 1.400 VT, que es aproximadamente 41 millones 360 mil pesos. Para ayudar a los contribuyentes en la liquidación del gravamen, la DIAN habilitó puntos móviles en varios municipios para informar sobre el tema. Durante la próxima semana vamos a estar en San Gil, en Socorro, en Málaga y en Barichara. En San Gil, haciendo una charla sobre precisamente renta a personas naturales. Y en los demás municipios, con el fin de hacerles una orientación, de darles orientación y adicionalmente para prestarles los servicios del RUT. Hasta el 19 de octubre se extiende el plazo para cancelar este impuesto. Bueno, pues revisemos precisamente los números que usted debe tener en cuenta para que no se pase de las fechas y no incurra en sanciones. Los que tengan patrimonio bruto igual o superior a 133 millones 889 mil pesos, además patrimonio bruto igual o superior a 41 millones 654 mil pesos, tendrán que declarar renta en el 2017. También tener presente los consumos que usted realice iguales o superiores a 83 millones 308 mil y las operaciones bancarias que realice, que sean de montos iguales o superiores a 133 millones 889 mil pesos. La DIAN ha invitado a que se coloque usted al día definitivamente con todo lo que tiene que ver con los impuestos y así evitar sanciones en un futuro.